Vamos a cambiar de materia, hoy es 31 de mayo, eso significa que se celebra el Corpus Christi porque ha pasado 60 días y es el noveno jueves después del Jueves Santo en Semana Santa y en la población de Yares se oficia una misa en honor al Santísimo Sacramento. Más temprano veíamos la misma, celebración del Corpus Christi 2018, una tradición que ha sido reconocida a nivel mundial por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el lugar está nuestra compañera Marbeli Fernández luego de haber realizado esta Santa Misa, vamos a ver los detalles con los principales voceros. Marbeli, ¿cómo estás? Feliz tarde. Así es, continuamos en el Templo San Francisco de Yaren donde el día de hoy se celebra esta ceremonia donde los diablos danzantes rinden este honor, celebran lo que es esta ceremonia que realizan cada año y que por 269 años consecutivos se ha realizado en esta localidad. Por ello vamos a conversar con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos hable de esta tradición que se ha mantenido con el pasar de los años y que cada día son más los creyentes que se suman a esta expresión. Sí, es una expresión cultural que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De modo pues que ya no pertenece solamente a los hombres y mujeres de Yare, así como nuestro alcalde Salvador Medina, que es uno de los diablos de Yare, o al presidente de la cofradía, Ernesto Herrera, sino que pertenece tampoco nada más a los mirandinos y tampoco nada más a los venezolanos, pero pertenece a toda la humanidad, es decir, ha logrado tal connotación, tal trascendencia, esta tradición, que la humanidad toda se reconoce en los diablos danzantes del Corpus Christi como una de las partes de su identidad. Así que nosotros estamos orgullosos de tener a nosotros, a los hombres y mujeres de aquí de Yare, practicando esta tradición que no debe perecer nunca. Por eso han recibido el apoyo este año del gobernador Héctor Rodríguez, del gobierno bolivariano para la fabricación de sus máscaras, para el florecimiento además de una industria cultural alrededor de la tradición de los diablos. Están fabricando unas hermosas artesanías que están siendo hermosamente empacadas también por empresas locales para que la gente se lleve su recuerdo, para que en el exterior cuando viajen a Venezuela se lleven una máscara miniatura, por ejemplo. Y esa máscara miniatura debe permanecer en el tiempo como uno de los signos de identidad de Venezuela. La tradición que ellos practican con una raíz profundamente religiosa ha trascendido incluso a aquellos practicantes de otras religiones o personas que no profesan ninguna pero que se sienten identificadas con los diablos danzantes de Yare porque forman parte de la identidad cultural del venezolano. Y hoy que Venezuela atraviesa momentos de desafíos, de dificultades, es cuando más tenemos que aferrarnos a aquello que nos identifica. Esto que nos identifica nos da fuerza para nosotros superar con éxito los desafíos que tiene Venezuela hoy día. Así que no estamos haciendo algo superfluo hoy, acompañando a los diablos danzantes de Yare sino que nos estamos encontrando con lo profundo de Venezuela, de la Venezuela buena. Estos son los buenos diablos, los diablos buenos de Yare que tienen el apoyo de todo nuestro pueblo, que tienen el apoyo de la humanidad toda para que las futuras generaciones sigan reconociéndose en los diablos como parte de su identidad cultural. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con el señor alcalde de este municipio, Salvador Medina. El Santísimo Sacramento del Altar. Los recibe a ustedes cada año. En esta oportunidad, en esta celebración, podemos observar cómo se ha mantenido viva esta tradición de ustedes. Y el día de hoy, ¿qué es lo que ustedes le agradecen? Fue un acuerdo, una promesa que ustedes realizaron venir hasta este lugar a rendirle tributo por los favores que ustedes le solicitaban. Quiero que me comentes parte de la experiencia. Sí, bueno, gracias. Este año, en el municipio de Simón Bolivia, específicamente en San Francisco de Yare, se cumplen 269 años de que inició este lindo, este pago de promesas tan hermoso que hacemos acá, donde los diablos danzantes de Yare cuelgan su máscara y se rinden ante el Santísimo Sacramento en señal de que el bien siempre vence al mal. Y en ese sentido, este año, hemos solicitado a los promeseros, hemos solicitado al pueblo entero de que el bien siga venciendo el mal en Venezuela y a nivel internacional, que se acaben con esos bloqueos internacionales, que se acaben con toda la no existencia de diálogo y que brille el diálogo, que brille el encuentro dentro de nuestros hermanos venezolanos y que se abran las puertas para que el presidente Nicolás Maduro, nuestros hermanos gobernadores, nuestros ministros puedan acceder a los bienes y servicios que necesita nuestra patria y que necesita nuestra gente para el bien. Por eso, ha sido una oración de todos y cada uno de nosotros de que en Venezuela siga venciendo el bien por encima del mal. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Héctor Rodríguez, a todos los cuatro niveles de gobierno, porque se ha conjugado acá el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local y el poder popular a través de la cofradía del Santísimo Sacramento del Altar para hacer de estos diablos danzantes 2018 una hermosa demostración de tradición y fe que ya no es Miranda, como lo decía nuestro hermano ministro, que ya no son de Yarex, sino que los diablos danzantes son del mundo entero y nosotros estamos orgullosos, estamos felices de formar parte y de seguir formando parte de esta tradición. Y me decías, ¿cómo hacemos para que se siga manteniendo el tiempo? Bueno, una gran cantidad de niños hoy día y todos estos días están pagando también su promesa y eso es garantía de que esto va a trascender en el tiempo y de que la cultura se va a mantener por muchísimos años más. ¿Cuántos nuevos promeseros fueron juramentados en esta oportunidad? Hoy fueron juramentados alrededor de 30 promeseros, entre mujeres, niños y hombres, que bueno que a partir de ahora rinden tributos también y se suman a los más de 2.000 promeseros. En Yarex, aquí en la cofradía del Santísimo Sacramento, es la manifestación religiosa más grande de Latinoamérica y nosotros estamos orgullosos de que ocurra aquí en San Francisco de Yarex. Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con Swan Noya, quien es secretario de Turismo del Estado Miranda, en esta oportunidad. ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen preparadas como parte de esta celebración? ¿Y cómo ha sido la receptividad de los turistas quienes han venido a formar parte de estas actividades? Bueno, primero que nada un saludo desde Yare, capital del municipio Simón Bolívar. Estamos en los valles del Tuy del Estado Miranda, donde esta celebración tiene lugar y bueno, hemos recibido visitantes y turistas de varias partes del país y también algunas personas nos visitan del extranjero. Aquí hay ferias, feria artesanal, donde están los artesanos locales, por supuesto con sus artesanías locales. También tenemos una exposición importante de pintura. Tenemos al mismo tiempo toda una cantidad de servicios que conectan con esta celebración. Incluso hasta las 10 y media de la noche del día de hoy, si todavía no te has llegado para acá, tienes de forma gratuita, desde la gobernación del Estado Miranda, desde la estación Charayave Norte, autobuses de manera gratuita para que te acerques aquí a la población de Yare y luego retornar a Charayave Norte para desplazarte en términos de transporte de forma totalmente gratuita. Este es un Estado que sigue trabajando para recibir a visitantes y turistas de la forma más segura, con guías turísticos preparados, con conocimientos certificados y profesionales en el área de turismo para hacerte una estancia agradable en nuestro Estado Miranda, que hoy se viste de gala con la celebración 269 de los Diablos de Yare. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes entonces parte de las actividades que se estarán realizando durante estos días, hasta el próximo domingo, como parte de esta ceremonia que se realiza y que celebran, como ya nos había mencionado el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, no solamente en el Estado Miranda, no solamente en este municipio, sino en distintas localidades y que ya son cada día más las personas que se acercan hasta este lugar de diferentes partes para compartir parte de la experiencia y estas creencias y tradiciones que se celebran en Yare. Nosotros desde este lugar retornamos nuevamente con ustedes al estudio.